En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, voy a resumirles los números 3,9, perdón, al número 6,9 del libro Para Salvarte, del Padre Jorge Loring, que se refiere al cuarto envío de nuestro curso Teología para Todos. Continuamos hablando entonces del don de la fe, y el Padre Jorge En el número 3,9 nos dice que para conseguir esta virtud sobrenatural, este regalo de Dios Hay que pedirlo. Por eso, para conseguir la fe, sentencia, hace falta también orar, orar. Cita a Pascal, quien afirma que él se anima a decir que hay dos tipos de personas Que podemos calificar de razonables. Los que conocen a Dios y lo sirven con todo el corazón Y los que no le conocen, pero lo buscan con todo su corazón Esa persona que lo busca es razonable Como es razonable también que aquel que está perdido en medio del bosque Y se encuentra solo y corre peligro Se ponga a gritar, auxilio, desesperadamente Para ver si hay alguien que lo escucha. De la misma manera, el hombre que tiene dudas O que no cree en Dios debe gritar, debe rezar, debe pedir Que ayuda a Dios para poder descubrirlo, para poder conocerlo El número 3,10 nos dice que la fe es una gracia Es una gracia, es un don, un don sobrenatural, una virtud sobrenatural Y el número siguiente, en el 3,11 Cita a la constitución dogmática de Iberum, del concilio Vaticano II Que dice que en la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios Le ofrece el homenaje total de su entendimiento y de su voluntad Asintiendo libremente a lo que él revela Efectivamente la fe es creer en lo que Dios nos ha revelado En las manifestaciones de Dios Y así pasamos al número 4 Si tutula, Dios ha hecho el cosmos de la nada Y comienza afirmando el Padre Jorge que crear es hacer de la nada La creación es el acto por el cual Dios da la existencia a todo lo que existe fuera de él Y el número 5 dice, los hombres no pueden crear de la nada Los hombres necesitan una materia prima El hombre se limita a transformar Dios crea de la nada La existencia o la exigencia del creador es lógica Porque también de la nada, nada sale En latín dice, ex nihilo, ni ilfit Ni ilfit, de la nada nada sale Dios es el creador de todas las cosas Y Dios, además de crear, y lo recuerda el Padre Jorge en el número 5, 3 Dios está continuamente manteniendo en el ser a toda la creación Dios está conservando en el ser, en la existencia a todas las criaturas Si Dios, por pensar un absurdo, digamos, dejara de pensar o dejara de conservar a las criaturas en el ser Desaparecerían inmediatamente El número 6 dice, Dios hizo algunos seres sirviéndose de otros ya existentes O sea que Dios, al crear, no creó acabadamente En el sentido de en su totalidad Dios no dejó plenamente terminada o acabada la creación Sino que la ha dejado en manos de otras criaturas Por ejemplo, en los hombres Los hombres participan en la labor creadora de Dios Por ejemplo, cuando engendran a un hijo Y también la creación tiene sus propias leyes Que evoluciona y que continúa entonces transformándose En el 6, número 2 Nos recuerda el Padre Jorge Que Dios, además de este mundo material que vemos También creó un mundo espiritual Al que no vemos y del que tenemos poco conocimiento En ese mundo espiritual están los ángeles Los ángeles son criaturas personales Salidas de las manos de Dios Son espirituales Y de una perfección extraordinaria Que al igual que los hombres también tuvieron una prueba Y hubo ángeles que fueron fieles a Dios Y perseveraron en la obediencia y en el amor En cambio hubo otros ángeles que se rebelaron contra Dios Que por soberbia rechazaron a Dios Y allí lo encontramos a Luzbelo, Lucifer, Satanás Y otros ángeles rebeldes La existencia de los ángeles es un dogma de fe Y quien piense que no existe el demonio Realmente no conoce la escritura Porque la Biblia es un testimonio muy claro De la existencia de los mismos Y Pablo VI Refiriéndose a esta cuestión Afirmaba que Quien rehúsa conocer la existencia de Satanás Se sale del marco de la enseñanza de la Biblia Y de las enseñanzas de la Iglesia En el número 6-7 El padre Jorge comienza a hablarnos de la Biblia En fin, ya los números anteriores había comenzado a hablar Y de la Biblia nos dicen, entre otras cosas, que es un libro inspirado por Dios Es palabra de Dios En ella no cabe error alguno Porque quienes los escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo Y que es la Iglesia la que tiene la capacidad recibida de Dios De interpretar la Biblia Sabemos que dentro de los errores protestantes Está aquel de la libre interpretación de la Biblia Nosotros los católicos Sabemos que Quien ha recibido De Dios, de Jesucristo El poder de magisterio Para explicar la Biblia Es la Iglesia Y el Concilio Vaticano II En su Constitución Dogmática de Verbum En el número 10 Nos dice que El oficio de interpretar auténticamente La palabra de Dios Escrita o transmitida Ha sido confiada únicamente al magisterio de la Iglesia Cuya autoridad ejerce en nombre de nuestro Señor Jesucristo El Padre Jorge nos recuerda Aquello de los géneros literarios Porque en la Biblia encontramos textos históricos Líricos Épicos Y para interpretarlos hay que tener en cuenta estas cuestiones Nos recuerda también Aquella verdad tan cierta que es que La mejor forma de explicar la Biblia Es por la Biblia misma La Biblia hay que entenderla Hay que conocerla Hay que En su conjunto No solo con algunos versículos aislados y extrapolados Sino que la misma Biblia Da respuesta De los interrogantes Que a veces uno puede tener en su lectura También nos recuerda al Padre Jorge Que vale la pena Para estudiar la Biblia Remontarse A las enseñanzas De los santos padres Que son Esos primeros teólogos Esos primeros intérpretes Aquellos santos varones Que recibieron Las enseñanzas Directamente De los apóstoles La Biblia Cuando nos habla De la creación No es un libro Científico Es un libro Religioso Y la Biblia No nos quiere enseñar Tanto Cómo es el cielo Sino Cómo ir al cielo Cómo alcanzar La bienaventuranza eterna Junto al Dios El elenco definitivo O sea La lista definitiva De los libros sagrados Siguiendo la tradición De la iglesia Queda Fija En 1546 Con el concilio De Trent Y nosotros Llamamos Inspiración Lo hemos dicho Un poquito al principio A ese don de Dios Esa iluminación Que hace Dios Al agiógrafo Al que escribe En el cual Le respeta Su estilo De hecho En la Biblia Vemos estilos Muy diferentes Cada autor Tiene su estilo Pero esa inspiración Lo que hace Es librar Al escritor Bíblico De cualquier tipo De error Le da Ese Ese don Esa gracia Y por último Terminamos con este tema El 6 9 Recogiendo Lo que dice El padre Jorge Respecto De los testigos De Jehová Los testigos De Jehová Han inventado Su propia Biblia La New Word Translation Es una Verdadera Tergiversación De las fuentes De las fuentes Reales De la Sagrada Escritura Tanto católicos Como protestantes Coinciden En que la Biblia De los testigos De Jehová No tiene absolutamente Nada que ver Con la Biblia Revelada Es más Por sus conclusiones Llega a conclusiones Que son totalmente Opuestas al cristianismo Por eso Según muchos Los testigos De Jehová No son cristianos Y con esto Terminamos entonces Con nuestro Extracto Del envío Número cuarto Del curso de Teología Para Todos Me despido Enviándoles La bendición Que Dios los bendiga Y los haga muy santos Amén